ya tengo la maleta hecha está allí la conclusión del día es que hacer la maleta es un coñazo quedan tres semanas para que me vaya así que voy a vaciar mi cuarto y preparar un poco la maleta hoy estamos a días 6 de septiembre así que me queda un día para coger el avión y bueno lo que me queda hoy es hacer la maleta para hacer la maleta lo que he hecho es hacer la lista con todas las cosas que tienen muchas las ha ido subrayando conforme me las compraba o ya las tenía entonces lo que voy a hacer ahora es comprobar que lo tengo todo y luego lo voy a poner todo dentro de la maleta mi maleta es esta vamos a empezar calcetines cortos largos medias leggings y mallas las bragas también tops y sujetadores bañador y bikini gorra de piscina esta blanca derecha para hacer surf pantalones largos y pantalones cortos vestidos pareos faldas camisetas abrigos jersey ya lo tengo ahora vamos a los zapatos la suela limpia para que no nos paren en la aduana hacer la maleta es un puto coñazo a la hora de meterlo dentro de la maleta no te cabe seguro sacas cosas dejas cosas las apartas esto lo dejo lo ves a meter no te cabe vuelves a sacarlo y así luego cuando tienes todo la tierras la pesas y pesa más de lo que debería así que tienes que sacar todo volver a escoger volverlo a meter y así constantemente hasta que lo clavas un coñazo no lo hagáis el día antes por favor mañana me voy chau